La policía metropolitana capturó alias La Mona, presunta cabecilla de una banda dedicada al robo transnacional de vehículos. La mujer de 37 años es acusada de ser la líder de una banda que robaba carros en Colombia para llevarlos a países vecinos, en algunos casos con ayuda de los propietarios de los vehículos, quienes fingían el robo de sus carros de alta gama ante las compañías de seguro. Aunque la banda fue desmantelada en junio con la captura de 19 de sus integrantes, alias La Mona continuaba huyendo de la justicia. El grupo sería responsable del robo de por lo menos 400 carros de alta gama.